Yo quiero darte lo que nadie te da Te prometí el amor de verdad Yo quiero darte lo que nadie te da Te prometí el amor de verdad Quiero llevarte a un mundo imaginario Baby, vuela conmigo a un lugar lejano Pírdete conmigo, dame la mano Que tú y yo somos felices y podamos amarnos Comparte mi corazón junto a ti Cuando estoy contigo tú me haces ser feliz Eres parte de mí y quiero tenerte siempre Encerrando un mundo donde no pueda perderte No quiero perderte en mis sueños Yo no quiero perderte en ese que teño Me refiero del amor que yo siento dentro No quiero perderte en mis sueños Yo no quiero perderte en ese que teño Me refiero del amor que yo siento dentro Yo quiero darte lo que nadie te da Te prometí el amor de verdad Yo quiero darte lo que nadie te da Te prometí el amor de verdad Oye mami, quiero regalarte el mundo Estoy contigo si tú no estás yo me fundo En lo profundo de mi corazón te guardo Paso a ti y lo llevo observando tu retrato Sé que me cuesta entender lo que sucede Quiero tener que ser y jamás te me aleje Que comprenda que en mi vida eres todo Todo el amor de todo nuestro corazón pero solo Oiga, nuestro corazón y a ti no solo Tú estás, yo me quedo solo Encantado el amor, por favor nunca te vayas Yo quiero darte lo que nadie te da Te prometí el amor de verdad